Lección número 12, ejercicio número 3 Salaza An-nith al-fa'il An-nith al-fa'ila Fi-kulli min al-yumalil-atia Fi-kullin min al-yumalil-atia An-nith es el verbo para convertir en femenino Al-fa'il Al-fa'il es el sujeto que realiza la acción del verbo Tenemos que cambiar el sujeto de masculino a femenino En las oraciones siguientes Según el ejemplo Misal, ejemplo Haraja, salió Muhammadun, dijimos siempre que el que realiza la acción O sea, al-fa'il Siempre va a llevar dhamma Y decimos Haraja Mohammedun Haraja lo habíamos visto anteriormente Es verbo Comenzamos viendo los verbos en pasado De la tercera persona del singular masculino Luego empezamos a ver el mismo tiempo en pasado Y el mismo sujeto en la tercera persona Pero en femenino Pero en femenino Y habíamos dicho que en la conjugación del verbo Únicamente le vamos a agregar un ata Al final del verbo con un sukun Ese es un ata Tanith Es el ata que nos va a indicar que el verbo está en femenino Pasado de la tercera persona del singular femenino Entonces decimos Haraja Mohammedun Salió Mohammed Min al-bayti Salió Mohammedun De la casa Ahora lo que tenemos que convertir el sujeto en femenino Entonces Mohammedun Tenemos que buscar un nombre femenino Y aquí lo tenemos Amina Entonces el verbo también lo adecuamos De masculino a femenino Agregándole la ata Y decimos Harajat Harajat Aminatu Harajat Aminatu Y cambiamos el verbo Ya que pone el sujeto en femenino Y le pusimos la ta Al final Para indicar que el verbo está en femenino Pasado de la tercera persona del singular femenino Harajat Aminatu Min al-bayti Min al-bayti Entonces tenemos aquí el verbo El sujeto Y el predicado En este caso Min al-bayti De la casa Harajat Mohammedun Min al-bayti Harajat Aminatu Min al-bayti Vamos con la primera oración Y vamos a cambiar entonces el sujeto De masculino a femenino Como el ejemplo Primera oración Wahed Dahaba Dahaba Al-mudarrisu Dahaba Al-mudarrisu Fue el maestro Il-alfas El maestro fue al salón Il-alfasli Entonces tenemos que cambiar el sujeto En este caso Al-mudarrisu A femenino En vez de decir Mudarris Vamos a decir Al-mudarrisa Y el verbo Dahaba Solamente le vamos a agregar El latá de femenino Al final Con su kun Sin cambiar ninguna De las vocales Del verbo En masculino Entonces decimos De dahaba Decimos Da Dahabat Entonces el verbo Dahabat Al-mudarrisa 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 Entonces vamos a ver Una norma Aquí Que tenemos Dos Sukun Juntos Aquí está La ta Con su kun Más el lam Con su kun Y el alef No se pronuncia De la palabra Que tiene el artículo Ya que el alef Se encuentra Entre dos letras Por lo tanto No se lee el alef Y hay una norma Para cuando hay Dos su kun Juntos Dos letras Con su kun Que no tienen vocal Entonces en este caso Se le va a agregar Una castra Bajo la ta Para leer Solamente Para la lectura Corrida Y decimos Dahabat Al-mudarrisa Dahabat Al-mudarrisa No se cambia la ta Únicamente se agrega Una i Para Una lectura Corrida Dahabat Al-mudarrisa Tu Il-al-fasli 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 Dahabat Al-mudarrisa Tu Il-al-fasli Muy bien Vamos con la siguiente oración Ibn-an Mi padre fue al hospital Entonces aquí Vamos a cambiar el sujeto Que es Padre Por Mi madre Y el verbo Igual Entonces decimos Igual que el anterior Dahabat 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 Ummi Aquí no vamos a agregarle i Para leer Ya que no tenemos artículo Y el alef se lee Porque tiene Hamzatul qate' Que es este simbolito Que está arriba del alef Indica que se debe leer el alef Dahabat Entonces se mantiene El sukun sobre la ta No se pone i Si no se mantiene El sukun Sobre la ta Y decimos Dahabat Ummi Dahabat Ummi Ummi Dahabat Ummi Fue mi madre Il-al-mustashfa Il-a Il-al-mustashfa Mustashfa Mustashfa Dahabat Dahabat Il-al-mustashfa El shin Le podemos hacer un triangulito El simbolo De los tres puntos Se hace un triangulito Arriba de las shin Es la shin Entonces decimos Dahabat Ummi Il-al-mustashfa Mi madre fue Al hospital Siguiente Ejercicio Siguiente oración Salaza Yalaza Atalibu ¿Quién realiza la acción? Atalibu Yalaza Atalibu Fil Fasli En el salón Se sentó el estudiante E Dentro del salón Entonces aquí cambiamos la palabra Atalibu por Atalibu La estudiante Y cambiamos el verbo Agregándole el Latade femenino Y decimos Yalazat 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 Entonces aquí tenemos Ataliba 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 Tamarbuta al final Ya que cambiamos de masculino a femenino Y Fathat sobre la B Una A sobre la B Y decimos Atalibatu Yalazat Yalazat Aquí tenemos que poner una Kasra Ya que hay un artículo El alef no se lee Y brincamos Alam Yalazat 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 Entonces agregamos una I Para leer nada más Yalazat 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 Yalazatat Estudiante En el salón Muy bien Siguiente ejemplo O siguiente Oración Arba La última De este ejercicio Número 3 Haraja Salió Haraja Ají Haraja Ají Salió Mi hermano Minalbeiti De la casa Entonces de Ají La vamos a cambiar Al femenino Ya que Ají es hermano A Ají Y al verbo Igual le agregamos La Tade Femenino Y decimos Harajat 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 Ujti Minalbeiti Minalbeiti Albeiti Y esta norma De la I Sobre Entre dos Letras Que tenga Sukun Ya la habíamos visto Con la preposición En este caso Min Que lleva Un Kázara En el Min Y un Sukun En la Nun Pero cuando tenemos El artículo Pasa lo mismo Le agregamos Una kázara Debajo Del Nun Para leer Corrido Y decimos Mina Perdón Una kázara No Una Fadha Una A Y decimos Minalbeiti Mina Aquí agregamos Al Min Una Fadha Para leer Corrido En vez de Una kázara Para poder leer Alam Minal Minal Y el Aleph No se lee Del artículo Es la misma norma Para que hay Dos Sukun Juntos No podemos leer Las dos letras Con Sukun Por eso se le agrega La vocal En la letra Anterior Al artículo En este caso El Nun Decimos Minalbeiti Mi hermana Salió De la casa Vamos con El siguiente ejercicio Arba'a Arba'a Dice Ta'ammalma Yali Como que Analiza O Este Concentra Y Analiza Lo siguiente Yalasat Aquí tenemos Lo que le había Explicado La norma Yalasat Tiene Sukun La ta Del femenino Al talibat La estudiante Entonces dice Yalasat Entonces Lo que les había Dicho Tenemos el artículo Aleflam Y Hay dos Sukun En este caso La ta Doble Y la ta Normal Entonces decimos Yalasat Entonces le agregamos Una casra Yalasat Tita Tita Este tiene Sukun Tita Yalasat 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 Entonces hay que agregarle una casra Ya que tenemos el artículo Solamente Cuando haya un artículo O una Hamza Tulwasel Que es el alef De continuación En este caso El alef Del artículo Entonces se le agrega Una casra A la ta Para la lectura Corrida Yalasat Eso es lo que nos quiere decir Esto Si tenemos el Sukun Aquí En la ta Del verbo Vamos a agregarle entonces Una casra Siempre que haya Un artículo Siempre que haya El artículo Antes Perdón Después del ata Con el Sukun Agregamos una casra O una i Debajo del ata Para la lectura Corrida Eso es lo que nos está indicando Vamos a leer El ejercicio Número 5 Iqra Al yumal Al atiya Lee las oraciones Siguientes Entonces Aquí lo que nos está Mostrando es El ismul mausul O Lo que nos está Pidiendo aquí Es que veamos El pronombre Relativo Del masculino Que es Al ladi Para masculino El que O al lati Que es para el femenino La que Es para continuar La oración Y darle una característica A la oración Al sujeto Man Alfata Manilfata Agregamos una casra Manilfata Quien es el joven Al ladi Característica Que nos está diciendo En este caso Del joven Una oración Verbal Que viene después De el pronombre Relativo Para saber Quien es el fata O quien es el joven Manilfata Al ladi Quien es el joven Que Jaraya Salió Aquí tenemos El verbo Después del pronombre Relativo Masculino Al ladi Singular Manilfata Al ladi Jaraya Min Beitika Min Beitika De tu casa Esta es la K Del posesivo Min Beitika Al ana Ahorita Quien es el joven Que salió De tu casa Ahorita Hua Responde El es Hua Ibn 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 Vamos ahora Con la segunda oración Ibn 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 Manilfatatu Manilfatatu Este es femenino De Fata Quien es la joven Manilfatatu Al ladi Este es el pronombre Relativo femenino Singular Manilfatatu Lladi Jarayat Aquí el verbo Está En femenino Jarayat De la tercera persona Singular Femenino En pasado ¿Quién es la joven que salió de mi tía materna? La tía es el mudafun y la hiji, la estructura de pertenencia, la hija de mi tía materna. Seguimos con la tercera oración del pronombre relativo, Zalaza. Limán, ¿limán de quién? Limán al miftahu, ¿de quién es la llave? Limán al miftahu al ladí, aquí tenemos, primero habíamos visto un sujeto masculino, después un femenino, ahora una cosa masculina, la palabra es masculina. Limán al miftahu al ladí, ¿de quién es la llave? Aquí no tenemos un verbo, sino el verbo es el verbo cero estar, la oración está en presente. Limán al miftahu al ladí, ¿de quién es la llave? Que está sobre el escritorio, dice, hua lil mudarrisi, es del maestro. La número cuatro, arba'a, limán al sa'atu, limán al sa'atu al ladí, aquí tenemos una cosa, pero la palabra es femenina. Limán al sa'atu, ¿de quién es el reloj? Al ladí, el reloj que está a la sariri, que está sobre la cama. Hiya es li za'uji uhti, es del esposo de mi hermana. Ya.